Un saludo para toda la comunidad ITM. Quería informarles que venimos desarrollando con mucha fuerza también dentro de la estrategia abiertamente todo lo que significa abrir un espacio para aprender sobre diversidad y género. Y también, por supuesto, motivar a diferentes actores, estamentos, estudiantes, empleados, profesores, contratistas, la empresa de servicio de aseo, la empresa de vigilancia, a participar en las conversaciones que se realizan sobre diversidad y género. Hemos tenido muy buena respuesta de contratistas, de empleados, de directivos. Más de 200 personas han acudido a estos conversatorios en las sedes de Floresta, Fraternidad, Robledo. Tuvimos unas conversaciones súper interesantes con toda la comunidad educativa. Pudimos ver cuáles son esos roles de género que existen, cuáles son esas creencias, cómo culturalmente estamos atravesados todos y todas por todos los temas y esos estereotipos de género. Pudimos conversar frente a lo que estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Pudimos entender cómo cada uno tiene puntos de vista dependiendo de la familia, de la educación, de la religión. Y eso nos dio la posibilidad de entender que este es un proceso individual que tiene que empezar primero de nosotros para poderlo conversar con la comunidad educativa, con nuestros compañeros y así poder transformar de una manera mucho más contundente toda la comunidad educativa. El asunto de diversidad y género requiere también un aprendizaje y estamos desde el ITM comprometidos en esa labor pedagógica, formativa, pero también de sensibilización, el respeto por el otro, el respeto por la diferencia. Eso no se logra tampoco de una manera impuesta, de una manera impositiva. Se logra también con actividades de formación, una invitación a todos, al respeto por el otro, por las demás personas, por su diferencia. Así construimos un ITM mucho más digno y humano.